Tengo miedo de que tú ya no me quieras, como en aquellos tiempos de grata juventud. El miedo que ahora siento es porque ya soy viejo, el corazón no quiere saber de ingratitud. El miedo que ahora siento es porque ya soy viejo, el corazón no quiere saber de ingratitud. Lo digo porque he visto a muchos seres viejos, tirados en la calle sin ninguna ilusión. Les han dado en el alma el golpe del desprecio, los rechazan por viejos, ya no les dan amor. Les han dado en el alma el golpe del desprecio, los rechazan por viejos, ya no les dan amor.